El helicoprion ha sido durante décadas un quebradero de cabeza para los paleontólogos. En estos últimos años, y gracias a avances tecnológicos, se ha podido aclarar uno de los grandes misterios de esta ciencia. Quédate con nosotros para descubrir los misterios del tiburón espiral. Hola, bienvenido a Paleomanía. Helicoprion es un género que pertenece al orden de los eugeneodontiformes, dentro del cual podemos encontrar otros géneros famosos por su extraña morfología, como por ejemplo, Edestus, Sarcoprion o Fadene. El orden de los eugeneodontiformes aparece en las aguas de los mares del Carbonífero, hace aproximadamente unos 310 millones de años. Sin embargo, el género helicoprion no aparecerá hasta el Pérmico Inferior, hace unos 285 millones de años y será una de las formas más tardías de este orden. Se han encontrado sus fósiles en yacimientos pérmicos y triásicos, tan dispares geográficamente como Rusia, Estados Unidos, China y Japón. Esta distribución aparentemente global se debe a que durante el Pérmico y el Triásico, todos los continentes estaban juntos en una gran masa continental, la famosa Pangea. Los mares también estaban conectados entre ellos y existía un océano global denominado Pantalasa. Por esta razón, al estar todos los litorales conectados entre sí y sin grandes océanos por medio, las especies se dispersaban fácilmente por toda la línea costera, y por ello muchas de estas tenían una distribución tan amplia. Los restos fósiles que se tiene actualmente del helicoprion se reducen a espirales de dientes y en algún caso aislado a trozos aplastados de la mandíbula superior, en la cual, por cierto, el helicoprion carecía de dientes. Se sabe de la apariencia de este animal por esqueletos más completos que se han encontrado del género Fadenia, con el cual estaba muy emparentado. En cuanto a su tamaño, se ha calculado en base a las proporciones generales de quimeras y tiburones de la época más conocidos, con lo cual no debe tratarse como un valor absoluto. Siguiendo este criterio, la medida aproximada del tamaño del helicoprion sería de unos 4 o 5 metros de longitud, si bien es verdad que algunos fósiles señalan que ciertos ejemplares pudieron superar los 7 u 8 metros. Los fósiles del helicoprion son conocidos desde hace bastante tiempo y hay reconstrucciones de su hipotética morfología que datan de hace más de 100 años. Sin embargo, no fue hasta el descubrimiento del cráneo de una especie similar, el ornitoprion, cuando se supo que el espiral de dientes se encontraba en la mandíbula inferior. Previamente, varios modelos habían predicho que ésta podría estar situada en la punta de sus aletas, pero el hecho de que esto provocaría un diseño muy poco hidrodinámico y que causaría turbulencias al avanzar por el agua, hizo que estos modelos se descartasen rápidamente al aparecer otro mejor en el que los dientes estaban situados en la mandíbula inferior. Varios modelos posteriores introdujeron la idea de que la mandíbula inferior tendría cierta elasticidad y podría alargarse y enrollarse, la cual ha permanecido bastante tiempo. El modelo actual fue propuesto en 2013, cuando se escaneó un cráneo de helicoprion bastante completo mediante la técnica de escáner TC y apoyado por reconstrucciones por ordenador. Actualmente, se piensa que en la mandíbula inferior sobresaldría únicamente la última espiral de dientes hacia el interior de la boca y que los dientes nuevos se formarían en el interior de la espiral. Estos irían avanzando hacia el exterior de esta para llegar finalmente a sustituir a los dientes viejos. Este modo de sustitución de los dientes es bastante similar entre los eugeniodontiformes. Los últimos estudios sobre el helicoprion también revelan que su mandíbula inferior, el conocido como cartílago de Meke, articulaba con el neurocráneo correctamente. El neurocráneo es el conjunto formado por el cráneo y la mandíbula superior. La conformación mandibular en la que el neurocráneo está formado por la unión en dos puntos del cráneo con el arco mandibular superior y este a su vez articula con el cartílago de Meke se denomina autodiastílic y así es como sería la suspensión mandibular del helicoprion. Esto relaciona al helicoprion y probablemente a todo el orden eugeniodontiformes con las quimeras actuales, la subclase holocefali, en vez de con los tiburones y las rayas que pertenecen a la subclase el asmobranqui. Por lo tanto, no sería del todo correcto denominar al helicoprion como tiburón. Por cierto, por si no sabéis lo que es una quimera, las quimeras son peces cartilaginosos que viven en las profundidades y también son conocidos como tiburones fantasma. Los dientes del helicoprion aparecen generalmente muy poco desgastados con respecto a los de otros tiburones carnívoros de la época, lo cual ha llevado a sospechar que se alimentaba de animales de cuerpo blando que apenas dañasen su dentición, como pulpos y calamares, siendo entonces un depredador especialista. Sea cual fuere su modo de alimentación y supervivencia, está claro que debió ser bastante eficiente, porque el helicoprion, junto a otros eugeniodontiformes de morfología parecida, como fadenia, sobrevivieron a la peor extinción masiva de la historia de la Tierra. La extinción del Pérmico Triásico, hace 250 millones de años. Esta extinción eliminó de la faz de la Tierra un 95% de las especies marinas. Sobrevivieron durante un tiempo en los mares triásicos, pero fueron poco a poco relevados por nuevos grupos de peces y tiburones, así como por los primeros reptiles marinos y tortugas. Los mares triásicos eran muy competitivos y según fue pasando el tiempo, fueron desapareciendo los vestigios del orden eugeniodontiformes. Como siempre, os dejo un esquema con los puntos más importantes tratados en el vídeo para facilitar su comprensión. Denle a me gusta si les ha gustado y suscríbanse para más vídeos similares. ¡Hasta pronto!